Bueno, vamos a ver una herramienta muy potente para crear contenido educativo que se llama GoConcore. En internet sería gocomqr.com y llegaríamos a la página en la que podemos ver la presentación de la herramienta que tiene esta serie de recursos, de tal forma que si por ejemplo voy a ver uno de ellos, como los mapas mentales me permite ver ejemplos de cómo yo me apamento. Aquí se carga un mapa mental bastante completo con mucha información que podría ir luego poco a poco viendo determinados pasos desde el primer nodo hasta el último, cómo va apareciendo todo el contenido. Pero bueno, lo interesante es registrarnos con nuestros perfiles de redes sociales en Facebook o en Google. Yo como tengo una cuenta me voy a iniciar sesión e inicio sesión. Vale, ya tengo el perfil. Aquí veréis que aparecerá vuestro perfil y los datos de cuenta y podéis empezar ya a configurar. Os pedirá el nivel educativo y el centro en la configuración del perfil. Simplemente es completarlo para que podamos así continuar la creación de contenido. Pese a ver que nos va a permitir crear grupos, yo estoy en dos grupos de tal forma que si compañeros de esas áreas educativas comparten contenido es como un gran panero, un gran tablero donde yo voy viendo y puedo reutilizarlo. Yo podría hacer una publicación diciendo un contenido, subiendo una imagen, una encuesta o un recurso de los de la plataforma. Así igual que con otros grupos podéis buscar grupos o podéis crear vosotros mismos grupos privados o públicos en el que crear contenido y compartir contenido. También podéis crear asignaturas de tal forma que cuando creéis contenido no se asigne a ninguna de las asignaturas o se vayan asignando a distintas asignaturas para así aglutinarlo. Aquí está un poquito la actividad que tenéis, los recursos que habéis creado, los cursos a los que pertenecéis, habéis hecho o habéis creado, que es una forma de aglutinar el contenido que habéis creado de distintos soportes en una misma unidad. Bueno, lo que podéis hacer son diapositivas o presentaciones, fichas, materiales, mapas mentales, apuntes, cuestionarios, masquetes, cuestionarios porque la herramienta es muy potente y diagramas. Es muy intuitiva y tenéis unos vídeos muy interesantes que han creado los chicos de GoConcWare para que podáis ver cómo se utiliza, pero fijaros, si yo quiero hacer una presentación simplemente tendría que dar a 10 positivos, diría que empiece a agregar el texto con la fuente que quiera y empiece a agregar la primera diapositiva. ¿La primera diapositiva con qué tipo? Bueno, pues solo con texto, vale, pues me dice, después de haber elegido el texto, la fuente, pues la puedo cambiar y podría escribir aquí el contenido, podría estar escribiendo el contenido que quiero cambiarlo por otra, que quiero agregar otra diapositiva, pues agrego y ya me quedan las plantillas en las que me será muy fácil insertar desde vídeo o audio, ya os quedaré en internet o imágenes que suba desde el navegador o las víncules de una URL. Así constantemente crearé distintas diapositivas que puedo reorganizar, que puedo cambiar fuentes y temas de las diapositivas, insertar unas diapositivas y una vez que lo tenga lo podré decir si le quiero hacer privado o si le puedo permitir que otras personas copien este. Lo puedo desactivar, pero por defecto la filosofía de GoConf es que todo es público y tienes que tener una versión superior para que no puedan compartir tu contenido. La idea es generar contenido que pueda ser reutilizado, vale. Bueno, pues guardamos un poquito la configuración que teníamos. Aquí pondríamos el título, las características y etiquetas, por si queremos hacer un filtrado y podríamos guardar, guardar como recurso. Esto es una prueba de presentación. Una vez que lo guardemos, pues ya en el estado, pues ya podré dar en acciones porque lo quiera compartir, vale, con la compartir o en este caso en redes sociales. De tal forma que dándole aquí me saldrá la URL o el código para insertarlo en una web, en un blog o en lo que quiera. Vale, puedo eliminarlo, imprimirlo, puedo hacer varias acciones o reproducir la presentación, pero lo tengo en este icono de aquí. Igual que he hecho esto, podría crear más recursos, como las fichas, que también son de fácil generación. Tengo, son unos memory card que esta es la parte delantera y esta es la parte de esa otra, sea la que les puedo meter imágenes, también desde archivo URL, le puedo meter texto, simplemente escribiendo, es un, por ejemplo, uno de capitales. Capitales, pues nada, le digo si, cuál es la capital de España y aquí digo que es Madrid, ¿no? Podría poner imágenes, eso sería el color o la textura de, el color o la textura de la parte delantera y ese sería el color o la textura de, de la parte trasera. ¿Veis? Si utilizo esta fuente tendré que cambiar el color de, clarísimamente el color de la fuente. Lo selecciono y le digo que lo quiero en color más oscuro, ¿vale? Porque si no, no se ve. Y lo mismo aquí. Una vez que tenga, una vez que tengo una ficha, puedo crear una nueva ficha y voy así, moviéndolas, si quisiera. Opa. Las puedo ir creando para posteriormente ir creando más, perdón, puedo ir creando más fichas. Lo que pasa que para crear más fichas tengo que meter contenido en todas, ¿vale? Pues puedo ir creando contenido que luego posteriormente podré mover, ahora sí ya podré mover, ¿vale? Una vez que lo tenga, pues lo mismo. Puedo previsualizarlo, de saber que los memory cards o las cartas aparecen de este formato. Cuando le hago clic, gira y voy a la siguiente. Así, constantemente. Este es un previo. Lo mismo, las capitales. Y aquí una vez que tenga las acciones, podría compartirlo dándome la URL o el código para insertarlo. Y así, una a una, con todas las herramientas que son bastante sencillas, puedo crear mapas mentales, mapa mental, hace un movimiento a partir de la primera... Animales. Animales. Mertebrados. Bueno, puedo agregarle contenido de otros, de otros recursos que ya tenga creados, buscándolos y filtrándolos. O lo que puedo hacer es, desde aquí, saco el nodo del siguiente elemento. Animales, pues los puedo dividir en mamíferos. Mamíferos. Lo pongo aquí. Un zoom. Me pongo aquí. Ahí. Mamíferos. Y así lo puedo ir, pues ampliando un poquito el tamaño, metiéndole algún adjunto. De este, además, quiero sacar, de este quiero sacar otro nodo. Pues aquí, mamíferos. De este podría sacar otro, de este podría sacar otro. Si vuelvo al principal, me aparece la flecha para que quede otro. Así constantemente, podré cambiar el color, situándome encima de uno de ellos, situándome encima de ellos para cambiar el color, de tal forma que por los distintos grupos mamíferos, reptiles, tengan distintos colores y sea muy visual. En el momento que pueda hacer un recorrido del seguimiento, le puedo reproducir para ver cómo va a quedar. Voy a hacer como una pequeña animación desde el primer nodo que he puesto y pasándole hacia el segundo todo el proceso de lo que he ido creando. Bueno, sería ponernos a crear nuestro mapa, que le podremos dar un nombre, luego le podremos compartir siempre con la misma estructura, compartir en social, para poder insertarlo. Así también con apuntes. Los apuntes son bastante interesantes porque me permiten hacer apuntes interactivos, de tal forma que no sueles meter texto, sino que puedo meter texto, puedo meter un título, imágenes, vídeos o distintos recursos integrados de la misma herramienta. Puedo meter distintos bloques y en este bloque, pues aquí voy a meter una imagen. Bien, pues nada, subiría la imagen, aquí voy a meter un vídeo, pues nada, subiría el vídeo, lo vincularía desde las redes o un audio. De tal forma que voy haciendo este contenido, este apunte, voy creando más apuntes, le doy un título y luego lo mismo. Sería interactivo y me permitiría compartirlo y verlo. Aquí puedo hacer el previo para que lo veáis un poquito, en este caso no he metido ningún contenido, pero habría, al haber hecho tres bloques, serían tres bloques de contenido. No solo una hoja, sino que serían tres, habría dividido mis apuntes en tres. Luego puedo crear también cuestionarios, no le digo tipo test, porque fijaros que la herramienta es muy potente. Puedo hacer opciones múltiples, que elijan más de, que la correcta es más de una. Puedo hacer, bueno, esto no sería de opción múltiple, esto sería de elección. De selección múltiple aquí sí que le podría decir que es una, una, una es correcta, de verdadero o falso, de arrastrar, bueno, voy creando las acciones, la pregunta, las respuestas, viendo cuál es la correcta y dando un texto explicativo, guardándolo, previsualizándolo y integrándolo, ¿vale? En este caso no he creado ningún contenido y por último lo que puedo hacer es crear diagramas, diagramas de flujo en el que me aparecen desde los típicos elementos de un diagrama para que yo le pueda dar un color, un formato y a partir del contenido, a partir del contenido pues yo le puedo ir metiendo pues información, ¿vale? insertando imágenes, insertando texto, aquí iría el texto con distintos, con distintos enlaces o distintos elementos, que lo mismo, le doy un título y aparecería la opción para compartir e integrar. Bueno, veis que la herramienta es muy potente, yo optaría por realizar una actividad con una de las herramientas que nos parezca más interesante y para mí realmente la herramienta es muy interesante en el formato de fichas, de fichas de memory card, los mapas mentales, los mapas mentales, al tener ese movimiento, dejar todo el mapa en blanco y empezar a hacer aparecer los contenidos en movimiento, te va secuenciando la información y es muy interesante, los apuntes que sean en formato interactivo, que te puedan meter vídeo, audio, imágenes y separarlo por hojas también me parece muy interesante, y luego el potencial de la herramienta de generación de tipo de pregunta, porque cuando estamos generando el tipo de pregunta le podemos configurar en este botón, imaginaos que es verdadero o falso, pongo una pregunta y digo si es verdadero o falso, aquí tengo la opción de configurar pues si tengo tiempo, si le doy puntos, si le digo si es correcto durante el test, al final del test es bastante potente la herramienta. Bueno pues espero que la podáis sacar mucho partido y trabajar con ella porque nos da mucho mucho juego.